Los Unboxing de Zone On Buenas, nuevo unboxing, volvemos a un tamaño más normal y mucho tiempo queriendo tener esta edición de antología de Nat King Cole Nat King Cole diréis, si se lo escucha a mi abuela bueno, pues es que si lo escucha a tu abuela es que tenía buen criterio no como tu mamarracher bueno, en esta edición contiene nada menos que un porrón de CDs y dos de VDS fijaros lo que decía Nat King Cole quería convertirme en un pianista de jazz mientras tanto empecé a cantar y cantaba como lo sentía y así es como salió la cosa pues fijaros de dónde salió el asunto de esto este hombre era un pianista la verdad que muy bueno y también era un cantante excepcional bueno, pues en esta edición, que también es una edición baratica no sé ahora en cuánto estará, pero vamos a una edición barata pues aunque lo podéis encontrar seguramente de otras maneras pues viene un... es la típica carpeta con gente escribiendo ya sabéis lo que nos gusta en Sauno leerlo todo y luego contaroslo otro año pues nada, viene texto, fotos de Nat King Cole, Nat King Cole con gente el Nat King Cole trío con... mira mía, Jack Costanzo aquí está, como molaba Jack Costanzo bueno, pues como os digo aquí Nat King Cole con un señor con barba será su primo seguramente y con su mujer que luego sería Natalie Cole uff, fíjate aquí super nigger bueno, pues Nat King Cole que por cierto se murió de cáncer de pulmón provocado por el tabaco no fuméis guardar el dinero para ediciones especiales y pues era un tío atractivo fijaros qué pelazo pues nada, aquí lo veis mía con Fran Sinatra y pues este sí que le voy a echar un vistazo qué cojonis claro que sí muy bien, un montón de apuntes y a fotos con un montón de gente gente perlando ahora una foto en España pues seguramente aquí era súper famoso Nat King Cole y aquí está lo que es el audio content uff, que se me va un CD sí vamos a abrirlo así y viene, pues ahora lo veréis CDs pues para una boda o sea, tienes una boda y va a durar mucho pues esta antología fijaros 4, 4, 8, 9, 10 CDs y 2 DVDs aquí hay de esto pues para todos además viene ahí viene por años efectivamente viene desde desde los años 20 aproximada no, no qué cojones desde el 39 hasta el espérate que no lo veo aquí está aquí está lo saco lo saco oigan Rare Releases de este Rare Philharmonic pues será este el último hasta el 65 bien pues la época dorada de Nat King Cole en esta bonita caja con con este libreto tan chulo y con con DVDs pues bueno pues vamos a disfrutarlo porque la buena música nunca muere aunque seas un moderno de palo siempre puedes abrir tus horizontes y dejar el post mierda ese del Billy Ciro y esa que es una mierda y coger cosas buenas buenas como Nat King Cole y lo les los que es